Ya tenemos las semifinales de la Liga de Campeones y podríamos tener una final en el Stade de France o 100% española o 100% inglesa. Vamos a darle un primer pantallazo a la del Manchester City contra el Real Madrid porque me acompaña Mauricio Pedrosa, Toño Valle y Pilar Pérez. La ida va a ser en el Etija de Estéreo en el próximo martes 26 de abril. La vuelta va a ser en el Santiago Bernabéu. La otra semifinal será la del Villarreal contra el Liverpool. Esta será la novena semifinal de Champions para Pep Guardiola, que ha superado en esa estadística tanto Ancelotti como Mourinho. Empezamos, Mauricio, desmenuzando lo que podemos esperar porque hay un antecedente, un antecedente en las semifinales 2015-2016, ¿verdad? Donde un autogol de Fernando metió al Madrid en la final. Te pregunto, ¿qué podemos esperar cuando el City y el Madrid se encuentren en esta semifinal? Pues hay dos antecedentes porque después el City hace dos años en semifinales echó al Real Madrid y también se enfrentaron en una ronda previa en una fase de grupos. Entonces, yo sí creo, se habían enfrentado en una ronda que no era suficinal, les tienes razón, pero tienen antecedentes en eliminación directa. Porque se acuerdan cuando fue la Champions en Porto, ¿no? En el año de la pandemia. Ahí el City elimina en eliminación directa al Real Madrid. Yo creo que mucho va a depender del estado físico del Manchester City. Porque ayer es un equipo que se cansó en el segundo tiempo, que estaba completamente exhausto, que además se le lesionó Kevin De Bruyne, además se le lesionó Kyle Walker. Va a estar suspendido Joao Cancelo para el partido de ida. Entonces, sí creo que va a depender mucho del estado físico del City. Si el City llega en un 90% con sus futbolistas en buena forma para enfrentar el partido, yo creo que el City tiene que salir como favorito. El problema es que el City tiene, antes de enfrentar al Real Madrid, tres partidos y el último de ellos de fin de semana. Es decir, tendrá solamente tres días para descansar peleando palmo a palmo por el Liverpool, por la Premier. Vuelve a enfrentar al Liverpool este fin de semana por la FA Cup. Y el Real Madrid, que ya tiene asegurada la liga. Real Madrid es campeón de liga, no le muevan más. Y tiene además el Real Madrid. Visitas contra Osasuna. Sí, pero ya está resuelta la liga. O sea, si Ancelotti quiere descansar jugadores contra Osasuna y contra Sevilla, lo puede hacer tranquilamente. Entonces, esa es una gran ventaja para el Real Madrid. Yo creo que el City hizo una eliminatoria prácticamente perfecta. Atacó cuando tuvo que atacar. Defendió cuando tuvo que defender. Y así es como sacan eliminatorias a 180 minutos. El Real Madrid también. Los dos equipos sufrieron para avanzar hasta la ronda de semifinales. Pero los dos, con sus armas y con lo que pudieron, con lo que llegaron, con el resto, se metieron a semifinales. Pero en un poder a poder, en un mano a mano, con tus mejores herramientas a disposición, el City debería ser ligeramente favorito sobre el Real Madrid. Esa es una radiografía perfecta de cómo llegan a esta semifinal. Ahora, Pili, ¿qué aprendió el Real Madrid del Manchester City después de ver cómo el Atlético de Madrid lo desactivó en la ida y en la vuelta de esa llave de cuartos de final? Bueno, ¿cómo están? Aprendió mucho y aprendió también mucho de las declaraciones de Pep Guardiola, que seguramente es algo que Ancelotti y los jugadores ya sabían, que el City sin el balón no es nada y que hay manera de poder partir ese equipo si es que nulifican esa media cancha y que no tengan posibilidades de atacarlos. El Madrid vio exactamente cómo al final de este partido de vuelta el Atlético prácticamente desarmó al Manchester City y eso es lo que tiene que hacer. El problema es, ¿puede el Madrid quitarles el balón y jugarles así dos partidos? No lo sé. El problema es, ¿vamos a ver al Madrid que vimos frente a Barcelona o frente al Paris Saint-Germain por momentos o en esa vuelta contra el Chelsea? ¿O vamos a ver al Madrid que puede ser superior a los rivales y que puede ir a hacer presión alta y que puede ir a buscar las opciones y concretarlas, que es lo que más les costó para pasar a esta instancia? Esa es la gran pregunta. Hay muchas dudas, mucho más dudas, a pesar de las bajas que ya hablaba Mauricio del City. Para este Madrid hay que ver si es que Militao, cómo va a estar, hay que ver Mendy, qué versión vamos a ver, hay que ver si ese medio campo va a estar bien o va a estar como lo vimos en este segundo partido contra el Chelsea. Yo creo que hay muchos cuestionantes y por eso es que también veo ligeramente favorito al City. Pero de que no es invencible, no lo es. Y para muestra lo que ya habíamos hablado, ¿no? Esa es la sensación, porque vimos que en la ida el Atlético de Madrid lo desactiva y solo le falta al equipo colchonero el gol. Y en la vuelta rozó mucho ese gol que lo llevaría a la prórroga. Porque en la segunda parte estuvieron completamente, bueno, desencontrados los ingleses. De hecho, Pep, Toño, decía después de asegurar ese pase a semifinales, que casi de haber jugado igual como en la segunda parte en toda la llave, no hubieran estado allí, clasificados a las semifinales. Sí, 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 sí. De acuerdo, de acuerdo, Caro. Pero también el Madrid ha tenido lapsos en los cuales se ha caído, ¿no? Y de forma me parece bastante, bastante notoria. La llave, perdón, contra el París Saint-Germain es una llave en la cual el Madrid pega en el momento justo y se cae el conjunto parisino, pero seamos honestos, el Madrid no me parece que tenga una buena eliminatoria. Y a ver, después rescatan en la vuelta todo lo que habían dejado de hacer justamente en esos 90 minutos, pero también tiene lapsos en los cuales sí me parece bastante, bastante preocupante, ¿no? A ver, hasta que antes, hasta antes de la salida de Kroos y el ingreso de Camavín, uno voltea a ver a Carleto y sí era así como de, a ver, perfecto. Y te aplaudimos lo de Valverde, que seguramente va a ser titular Valverde para tratar justamente de quitar la pelota y competirle al City en la mitad de la cancha. Pero se aplaudió en la ida, pero en la vuelta después las modificaciones simplemente no estaban llegando y me parece que eran muy, muy necesarias. El Madrid tiene un grave problema. La versión de Mendy que vimos en la vuelta fue de terror. Lo que hemos visto de Carvajal por derecha también ha sido de escándalo. O sea, sí creo que también el Madrid presenta muchas carencias que ha logrado solventar y que ha logrado maquillar y que ha logrado avanzar. Sí, 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 pero en el departamento del ataque, y ahí me quiero meter, el departamento del ataque en estos cuartos de final, el Manchester City solo marcó un gol. El de Kevin De Bruyne, en la ida. En cambio, el Madrid ha marcado cinco gols, de los cuales cuatro ha sido de Benzema, uno de Rodrigo. Hay una diferencia para ello, ¿eh? Hay una diferencia para ello. La defensa del Atlético. O sea, el Manchester City enfrentó al Atlético de Madrid que le defendió con diez. Y quien quita que el Madrid enfrentó a un Chelsea que se había comido seis en su casa de un equipo que está a punto de descender y que después también se comió del propio Real Madrid y antes venía acumulando ya derrotas con muchos goles en contra. Ah, pero a la vuelta llegó después de golear el Chelsea. Todo también el contexto es, yo quiero ver cuántos goles le hubiera hecho el Real Madrid a este Atlético de Madrid, por ejemplo, ¿no? No sé. ¿Cuántos le hubiera hecho? Porque el City yo vi que le hizo dos y le pudo haber hecho seis al Liverpool el otro día. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Pero mi pregunta es que Ancelotti perfectamente puede defender un poquito más, ¿verdad? Cambiar la estrategia para evitar que el City les marque gol. ¿Y cómo le fue Ancelotti cuando quiso defender en París? Fue un desastre. ¿No nos lo acabamos? ¿No nos lo comimos? ¿Cómo le fue Ancelotti cuando quiso defender la ventaja en Madrid? Le hicieron tres, bueno, le hicieron cuatro y tuvo suerte de que una regla bien aplicada le quitó el gol en el VAR. No, y el Real Madrid no quería defenderse. O sea, el temporadón de Courtois también ha sido producto de la cantidad de veces que le llegan al Madrid y la cantidad de veces que el Belga ha terminado por salvar al equipo de Ancelotti, ¿no? Pero una temporada no tan buena como la que ha tenido Courtois hasta el momento, cuidado también con los goles que hubiera recibido y este equipo. Ahora, en el departamento de producción y de goleo, también hay que ver cómo llegaba Enzema, porque se tocaba muchísimo las costillas, porque terminó dolido de la pierna derecha. O sea, también hay una sobrecarga en los mismos jugadores, que es lo que seguimos hablando de este Real Madrid, en la que por lo mismo decía Mauricio que a lo mejor Carleto tendría que pensar en qué momento descansarlos, porque tienen muchos kilómetros los mismos titulares de siempre en las piernas. Y en un partido como estos necesitan que estén en su mejor versión. Por eso es que también hemos visto un bajón de hombres que son importantes, ¿no? Y menos mal que hay dos semanas para recuperar. Ahora, ¿qué imaginas tú, Mauricio, que haga Pep Guardiola en ese partido de ida de las semifinales? ¿Tú imaginas en alguna circunstancia de ese partido a Guardiola perdiendo el tiempo, por ejemplo, o practicando el antifútbol? No, 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 no. Bueno, para empezar, no practicó el antifútbol, número uno. Bueno, hay mucho que nos queda esa sensación por cómo terminan los últimos minutos, ¿no? Y cómo defienden y defienden a los cimeones, a los chulos también. Yo creo que hay que, cuando tienes que tirar, te tiras. Cuando tienes que dejar pasar el tiempo, lo dejas pasar, ¿no? Hay que ser muy tonto como para acelerar el juego cuando vas ganando en el minuto 95, ¿no? O sea, o no entender de qué se trata esto. Yo al revés, felicito al Manchester City desde esta humilde tribuna por haber aprendido a jugar partidos que antes no sabía jugar. Así es que al revés, creo que hay que aplaudirle al Manchester City el haber jugado así. Y dos, creo que también otra de las grandes decisiones de Guardiola que va a tener que replicar contra el Real Madrid fue jugó con sus once mejores futbolistas el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid. Muchas veces nos preocupábamos de que Guardiola entrara al laboratorio, quisiera reinventar el fútbol y terminara traicionando sus principios. Ayer Guardiola en el Wanda Metropolitano pone a sus once mejores futbolistas y vamos a competir. Mis once mejores contra tus once mejores. Y a ver de a cómo nos toca. Y eso mismo va a ser en el Etihad. La gran pregunta es si va a tener a sus once mejores futbolistas a disposición. ¿Cómo va a estar Kevin De Bruyne? Joao Cancelo está suspendido. Rubén Díaz, que es el mejor defensor que tiene el Manchester City y hasta antes de su lesión uno de los tres mejores centrales en el mundo. ¿Cómo va a estar? Entonces, hasta que no sepamos las respuestas a esas preguntas, vamos a poder anticipar qué Manchester City va a plantear Guardiola contra Carlo Ancelotti. Pero yo puedo asegurar que así como lo hizo en el Wanda, a los once mejores que estén sanos, son los once mejores que van a arrancar. Ahora, en el tema de los que no arranquen, Caro, perdón, también hubo una gran diferencia de lo que vimos del Real Madrid, que ya hablábamos cómo los cambios le funcionaron a Ancelotti, aunque fueron tardíos, y cómo a Pep no le funcionaron. Porque esas entradas, digo, algunas evidentemente por lesión, pero lo de Fernandinho, lo de Sterling, al final, terminó desacomodando un poco al equipo. Y sí, puede arrancar con sus mejores, pero ¿quién le termina dando en un partido tan físico ese revulsivo de manera correcta desde la banca? Porque al Madrid hemos visto que le han funcionado por las piernas de Camavinga, por lo que puede aportar cuando Valverde no va de inicio, por el mismo Lucas, ¿no? Pero a Pep no sé. Pero al final también lo que se buscaba, por ejemplo, el ingreso de Fernandinho era también para amarrar el juego, ¿no? O sea, no era un ingreso de Fernandinho para buscar otra anotación y entonces amarrar de esa forma. Fue un tema de, si ya no estamos teniendo la pelota, pues entonces terminamos fortaleciéndonos. Yo lo que sí creo es, no imagino a un City cediendo la iniciativa de la pelota, porque además no está en el ADN de Pep y no está en el ADN de este equipo y mucho menos jugando en casa, ¿no? Mucho menos sabiendo además lo complicado que es históricamente cerrar una eliminatoria en el Bernabéu, ¿no? Yo de acuerdo con Mau en el sentido de que va a tratar de poner lo mejor que tiene a disposición y va a tratar de seguir con esa esencia que tanto éxito le ha traído a Guardiola, ¿no? A lo largo de su carrera y no me vayan a inspirar en que no ha ganado la Champions con el City. No vamos a aceptar ese como argumento como para pensar que no ha hecho un buen trabajo al frente de este equipo. Ahí está la presión, ¿no? Será la tercera semifinal y con esa deuda pendiente para un Guardiola que cuando estaba en el Bayern vio en semifinales al Real Madrid de Ancelotti y ese fue el año de la décima. Ya sabemos qué pasó en esa llave. Ahora, el factor Benzema. Veíamos en una de las informaciones la diferencia de goles que tiene Benzema con respecto a sus otros compañeros. La cantidad de goles que le saca Rodrigo, a Croce, a Vinicius, a Marco Asensio, a Vidal Abba. Me pregunto, ¿qué tiene que hacer Pep la defensa del City? ¿Cómo tiene que anular a Benzema, Mauricio? Rubén Díaz. Esa es la clave. Rubén Díaz es la clave y ojalá que regrese sano porque es un futbolista que tiene anticipación. Ese es el tema con Benzema. A Benzema no puedes dejar que esté de frente al arco porque te va a aniquilar. Tienes que anticiparlo. Tienes que jugarle, incomodarlo. Y no basta nada más con Rubén Díaz. Si está sano Rubén Díaz, creo que el sacrificado tendría que ser a Merrick Laporte para que jueguen Rubén Díaz y John Stones como la pareja de centrales. ¿Cuál es otra de las grandes virtudes de Karim Benzema como centro delantero? Y no es que la esté explicando. Yo le explicó Carlo Ancelotti el otro día en una conferencia de prensa y es la mejor definición de Karim Benzema. El otro día decíamos en esos segmentos que es un unicornio porque es un delantero completamente diferente al resto que hay en el mundo. Karim Benzema, otra de las grandes cosas que hace, ya sabemos que se vota, pero ¿qué efecto tiene el votarse? Tiene que ser jalar a uno de los centrales para dejar entonces en inferioridad numérica la última línea defensiva del equipo rival. Entonces, ¿qué va a hacer el Manchester City en esa posición? Porque Rodri, que es su volante de contención, empuja mucho. Y ahí se crea un hueco. Yo por eso creo que Rubén Díaz va a ser la clave para seguir a Karim Benzema, incluso en sus desplazamientos que haga ya sea más cerca de la línea de media cancha o hacia alguno de los extremos y que no esté cómodo de frente al arco. Si Rubén Díaz está sano, va a ser la mejor receta para el Manchester City de nulificar a Karim Benzema. Esa pieza que le ha faltado precisamente el líder de la defensa inglesa al equipo de Pep Guardiola. Dos semanas para que empiece a rodar el balón de estas semifinales. Estaremos, por supuesto, dándole a todos ustedes más previas de este partidazo de Champions.